Hoy vamos a hablar de todos los libros que me gustaría leer durante el mes de diciembre. Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Antes de empezar, ¿qué os parece mi jersey? Ya sé que me pongo pesadísima cada vez que me tejo una cosa nueva, pero es que todavía no me entra en la cabeza. O sea, yo empecé a tejer, aprendí en julio, o sea, hace cuatro meses y soy capaz de hacer esto, o sea, no me lo creo. Y es que eso, me estoy viendo en la cámara y es como, o sea, llevo un jersey que parece normal y corriente, pero lo he hecho yo entero. O sea, esto antes eran ovillos de lana y ahora es un jersey. O sea, estoy living, o sea, es que súper feliz y orgullosa de mí misma por haber sido capaz de hacer esto. Estoy súper orgullosa de mi progreso, o sea, de verdad, me encanta. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Si no os gusta, no me lo digáis porque lloro, porque estoy súper feliz con él. En fin, vamos a hablar de todos los libros que quiero leer durante el mes de diciembre. Diciembre va a ser un mes, pues como todos los años, bastante complicado, bastante lleno de cositas. Es el mes en el que se hacen, pues eso, todos los vídeos de fin de año, de no sé qué, que sean las mejores lecturas, que sean las peores lecturas. Que diciembre es un mes complicadito. Yo estaba planteándome en plan, ¿qué hago? Durante el mes de diciembre hago vídeos normales y ya en enero hago estos vídeos especiales. ¿Qué hago con mi vida? Porque es durante las navidades, pues nosotros vamos a viajar bastante, vamos a... En fin, que no voy a tener como demasiado tiempo. Además, es la maratón de lectura, la Navidad Redatón, que por si acaso todavía no os habéis enterado. Empieza este lunes, o sea, que ya nos queda casi tiempo para apuntaros. Si no os habéis enterado... Deprisita, eh, que ya vamos a empezar en nada. Este lunes empieza Navidad Redatón. Hice a mi canal vídeos anteriores para ver el anuncio. Pueden trazar a web www.navidarredatón.com para ver toda, toda la información. Y para quienes vayáis a participar y todavía no lo hayáis hecho, apuntaos en el formulario que hay en la página web. Si hacéis así, scroll hacia abajo, pues hay un formulario para apuntaros, que no es obligatorio, pero chica, es solamente rellenar un formulario y tenéis una participación en un sorteo. O sea, apuntaos, por favor, eh. Que así vosotros conseguís la participación en el sorteo y yo voy viendo y voy haciéndome una idea de todas las personas que van a participar en la maratón. En fin, cosas aparte, pues eso, que como diciembre va a ser un mes complicado, no tenía muy claro qué lecturas escoger. Y al final he decidido que sí que es verdad que los vídeos de mejores y peores lecturas los haré a principios de enero, pero tengo que grabarlo con un poco de antelación. Así que he elegido libros para leer en diciembre que tengo 100% seguro que no van a entrar en estos vídeos de las mejores y las peores lecturas. He seleccionado muy bien todos estos libritos, he seleccionado demasiado, seguramente no lea todos, pero bueno, así tengo variedad entre la que elegir. Y así, pues estos vídeos especiales los puedo grabar con antelación, sin la preocupación de, madre mía, y si de repente me pasa como aquel año que el 27 de diciembre leí mi libro preferido del año. Así que, pues nada, vamos a hablar de todos esos libros. Voy a empezar, creo que voy a empezar contándoos los libros que quiero leer para la maratón de lectura, porque hay una serie de retos para la maratón, que los tengo aquí apuntados porque no me los sé de memoria. Hay 7 retos para elegir los libros, así que pues, aunque yo tengo la esperanza de leer más libros que todos estos retos, porque hay 7 retos, pero yo todos los años acabo leyendo más de 7 libros en una semana. Es una locura, pero también me pasó una semana entera que lo único que hago es leer, no hago nada más. Entonces, pues bueno. Así que voy a empezar contándoos los libros que tengo aquí pendientes para la maratón, y luego ya hablamos de todo el resto. Entonces, el primer reto para la Navidad Riadón es leer un libro que tenga algo rojo en la portada. Y bueno, aunque la mayor parte del resto de libros también tienen algo rojo en la portada, porque los libros de Navidad es que todos tienen algo rojo, pues para este reto he escogido poner Skipping Christmas de John Grisham. Este libro tengo bastantes ganas de leerlo, la verdad estuve a punto de leerlo el año pasado para la maratón, y al final no lo hice, pero lo tenía ahí en la lista, es uno de los siguientes que voy a leer. Que trata de una pareja que este año no quieren celebrar la Navidad, se han cogido un crucero por el Caribe, me parece, y van a pasar ahí el día 25 de diciembre, y entonces pues este año dicen, mira, es que no ponemos árbol, no decoramos la casa, y es la única casa de todo el vecindario, pues el típico vecindario de Estados Unidos, de casas enormes, todas llenas de luces hasta arriba, pues es la única casa que no tienen luces, y a sus vecinos les parece un poco mal. Entonces, no sé muy bien de qué trata el libro, ¿vale? Pero la sinopsis pone aquí al final, esta pareja está a punto de descubrir que saltarse las Navidades tiene grandes consecuencias, y no es tan fácil como ellos se imaginaban. Entonces pues no sé qué es lo que va a pasar, ¿vale? Pero suena divertido, y eso es un libro rapidito de leer, perfecto para la maratón, y así, es como un libro navideño, pero es algo diferente, no es el típico libro navideño de chico conoce chica, se enamora, así la mayor parte de los libros navideños, son románticos, pero bueno, si te pones a buscar, al final hay de todo, entonces bueno, este es un poco así, diferente, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de leerlo. El siguiente libro, el siguiente libro, el siguiente reto de la maratón era dulces navideños, leo un libro con un romance dulce. Para este reto tengo unos cuantos, y no sé cuál de todos voy a leer, porque tengo unos cuantos en mi mente, pero no tengo ninguno físico todavía, entonces tengo que ver cuál me compro, o a lo mejor acabo leyendo varios de estos. Uno de los que tengo es Eres la mata de mi chocolate, que es un libro autopublicado, que sé que está el audiolibro en Storytel, y que está el ebook en Kindle Unlimited, así que pues de una de las dos formas seguramente lo lea, y pues no sé muy bien de qué trata, ¿vale? Pero Eres la mata de mi chocolate, pues tiene pinta de ser un libro romántico. Voy a ver la sinopsis, voy a buscarlo, a ver. Charlie y Sylvie Parker han creado la receta perfecta para tener unas navidades mágicas junto a sus hijos. Quieren encauzar la vida amorosa de los cuatro antes de marcharse a disfrutar de su ansiedad jubilación, viajando por todo el mundo. Pero la inesperada llegada de uno de ellos, acompañado de Sam, una amiga muy especial, pondrá todos los planes patas arriba. A partir de ese momento nada saldrá como estaba planeado. Enredos, confusiones y secretos, por fin desvelados pondrán en peligro tan estudiado plan. ¿Evitará este contratiempo que la magia de la Navidad llegue a los corazones de toda la familia? Pues no sé, suena bastante entretenido y estoy viendo que el audiolibro dura cuatro horas así que debe ser un libro bastante cortito. Y luego, aparte de este, que tiene pinta de tener algún tipo de trama romántica, tengo el de Una vez en Diciembre de Josie Silver. Eh, no. El libro se llama Un día de Diciembre. Lo otro es la canción de la película de Anastasia. No sé por qué lo he mezclado. Lo tengo pendiente desde hace tiempo, pero como ese es más largo, otros años me ha dado más pereza, pero es como, ojo, es que es uno de los libros que todo el mundo recomienda de Navidad. Habrá que leerlo, que ese creo que trataba, a ver, a lo mejor lo estoy confundiendo con otro libro, ¿vale? Pero creo que ese es el libro que trataba de una chica que desde el autobús ve a un chico y como que tienen un cruz ahí, el uno con el otro, en plan, un flechazo instantáneo, pero no llegan a hablar y no vuelven a verse. Entonces, como que cada uno sigue con su vida, pero como que en su cabeza no paran de pensar durante un año entero en, ahí, esa persona a la que vi ahí en el autobús. Cosa que no comprendo. O sea, mira, si no has hablado, a lo mejor suelta que el otro es gilipollas. Pero bueno, el caso es que están ahí enamorados. Entonces, como que un año después, creo que este chico está saliendo con la amiga de la chica o algo así, y entonces la amiga le dice, ah, mira, te presento a mi novio y de repente es como, eres tú, oh, eres tú. Y pues, pues eso. Creo que el libro trataba de eso. A lo mejor me estoy colando muchísimo y este libro trataba de otra cosa, pero creo que sí, que este libro era este, ¿vale? Entonces, seguramente lo leo por eso, porque lo tengo pendiente hace varias navidades y no lo leo únicamente porque es más largo, pero bueno, si no lo leo para la maratón, pues lo más probable es que durante el mes de diciembre, después de la maratón ya, pues lo lea, porque no solamente leo libros navideños durante el maratón de lectura, sino que después, ya cuando se acercan más las navidades, pues también me gusta seguir leyendo libros navideños. O sea, diciembre, obviamente, es el único mes en el que puedo leer libros navideños, así que tengo que metarlos todos ahí. Y luego hay otro que tengo pendiente, pero que no sé si leer porque realmente es el quinto libro de una saga, pero he preguntado y me dicen que sí que se puede leer independientemente, porque no he leído los cuatro anteriores, pero me llama la atención y es A Very Bromance Christmas. No sé qué me pasaba cuando grabé ese vídeo, pero es que no di ni una. Este libro se llama A Very Merry Bromance. Lo otro me lo he inventado. Que es la, eso, pues la quinta parte de la saga de Bromance Book Club, el club de lectura para caballeros, que el primer libro se ha traducido. Y la verdad es que es una saga que me ha llamado la atención desde hace bastante tiempo. En plan, cuando salí el primero dije, uy, pues suena guay. Y eso, ya van por el quinto, el primero se ha traducido al español y el resto de libros no son navideños, pero el quinto sí, el quinto está centrado en la Navidad. Creo que trata de, en plan, eso, son un montón de señores en plan, hay testosterona a tope, que se juntan para leer libros románticos y como que de ahí sacar consejos para su vida amorosa, señores que no saben qué otra solución en su vida poner para ser personas decentes y enamorar a las chicas. Así que dicen, ah, pues vamos a leer libros románticos, seguro que eso nos ayuda. En fin, es como súper estúpido, pero al mismo tiempo me hace bastante gracia. Y cada uno de los libros se va centrando en uno de los chicos de este club y en las sus respectivas relaciones amorosas. Entonces, por lo que tengo entendido, se pueden leer en desorden porque como cada libro se centra en uno de los chicos, pues simplemente en cada libro vas viendo a los otros de fondo, pues cuando van al club de lectura y esas cosas, pero no necesitas conocerles. Si ya has leído los anteriores, pues dices, ah, mira, ese es el chico que salía en el libro tres, pero ya está. Entonces, típicamente se puede leer el quinto, pero me da como un poco de cosita, plan de, ay, leer el quinto sin leer los anteriores, pero claro, no voy a leer cuatro libros en diciembre solamente para llegar a la maratón y poder leer el quinto. O sea, no me da tiempo porque la maratón empieza el día 5 de diciembre. Entonces, en cinco días no me da tiempo a leer los cuatro anteriores, pero a lo mejor me lo dejo para el año que viene y tengo todo un año entero para leer los cuatro anteriores. No lo sé, pero bueno, está ahí, es una de las posibilidades para leer. Vale, el siguiente reto de la maratón es vacaciones. Estas navidades las pasamos viajando. Lee un libro que no tenga lugar en tu país y para este seguramente, como el anterior era el romántico, pues de estos tres libros que os he contado uno lo meteré en romántico y otro lo meteré aquí en vacaciones porque todos estos libros tienen lugar fuera de España. Entonces, me sirven cualquiera de los tres para los dos retos. Entonces, en el de dulces navideños y el de vacaciones, pues meteré estos libros. El siguiente es Recuerdos. Lee una historia que ya conozcas, que para este reto pues se puede o releer un libro o leer un libro que sea una adaptación o lo que sea, aunque el caso es que ya conozcas la historia de alguna forma. Y entonces yo he elegido este, que es Vaya Santa Claus, que es un libro inspirado en la película. O sea, esta película, no sé si la habréis visto, es súper conocida. Yo cuando era pequeña la vi un millón de veces, que trata, pues creo que es un padre y un hijo que están en el día de Navidad y de repente escuchan un ruido en el tejado o algo así. Y el caso es que Papá Noel se ha caído del tejado y básicamente se ha matado. Entonces encuentran en su bolsillo una tarjetita que dice, ponte... Si algo me pasa, ponte el traje y los renos sabrán qué hacer o algo así. Y el caso es que pues el padre, el señor este, el protagonista de la historia, se pone el traje de Santa Claus y se convierte el mismo en Santa Claus. Entonces la película no está inspirada en un libro, sino que posteriormente, después de crear la película, pues se escribió un libro basado en ella y pues no sé, lo vi de segunda mano en el reread y dije, pues pa' mí, perfecto para la maratón, perfecto para este reto. Así que pues nada, es una película que me lleva mucho a mi infancia de tantas veces que la vi, así que me hace muchísima ilusión leer el libro, a pesar de que ya tengo bastante claro que va a ser Marisón, seguro, o sea, en fin. Pero bueno. El siguiente libro, o el siguiente reto es Ayudantes de Santa Claus, lee una historia con un personaje que no sea humano y para esto he elegido este libro que es Dogs Letters to Santa, o sea, las cartas a Santa Claus de los perritos. Es una recopilación de diferentes cartas a Santa Claus, entonces también es un libro que se lee en nada y eso pues son cartas escritas por perros, pero creo, creo, o sea, no estoy del todo segura, pero al echarnos un vistazo creo que son cartas reales que se han recopilado en plan, pues que los niños echan al buzón y que escriben las cartas como en nombre de sus perros. Entonces, si de verdad son cartas reales, me hará muchísimo más gracia en plan, a ver qué cosas escriben los niños imaginándose que son sus perros. Entonces, bueno, es también pues es un libro rapidito, súper cuqui y adorable y que me, también lo vi de segunda mano y dije, es que es perfecto. Ah, no, este no lo vi, este me lo dio, o sea, porque mira, o sea, en el re-read yo aparecía ahí y dije, a ver, Edu, señor que trabaja en el re-read, necesito libros navideños, ayúdame. Y entonces ya está él súper pendiente de conseguirme todos los libros navideños que encuentro, o sea, todos los que le iban llegando, se los iba apartando en un montón y cuando yo llegué yo pensaba que tenía, yo le había reservado uno, me parece, y de repente me apareció Edu con tres, en plan de mira, te guardo todos estos más porque sé que los quieres, y yo, sí, los quiero muchas gracias. Entonces, en cuanto me lo dio dije, es que es perfecto, o sea, encima yo tenía, estaba pensando que el libro metería en este reto de personajes no humanos y de repente me dio este, que era sobre perros y dije, es que es perfecto o sea, qué maravilla. Entonces, pues eso, este también lo compré de segunda mano. El siguiente libro, conectando con toda esta historia que os acabo de contar el siguiente reto es pide a tus familiares o amigos que elijan tu próxima lectura. Entonces, cuando ocurrió todo esto, yo dije, pues a partir de ahora el librero del Rirrid es mi amigo y lo voy a contar para este reto porque me parece maravilloso. Entonces, como él me ha dado varios libros que ha elegido él técnicamente, porque he hecho son libros que no tenía como en mi radar, pues he dicho ya está, pues voy a hacer que este reto sean libros elegidos por el librero del Rirrid y ya está. Entonces tengo aquí dos libros que me dio él también o sea, no me los dio, yo se los compré, ¿sabes? pero yo me los guardo. Que uno de ellos es Nochebuena de Nicolai Gogol y el siguiente es Walking backwards to Christmas de Stephen Cottrell. Son, pues, dos libros navideños, uno tiene Christmas en la portada y otro Nochebuena no sé de qué trata ninguno, pero también son cortitos, eso, me los guardo él entonces por eso entran en este reto de que familiares o amigos o tu librero de confianza, ¿vale? Voy a meter ahí el apunte para mí, pues, mi librero de confianza elija por mí Y el último reto de la Navidad Riridatón es Fiesta Elegante, leo un libro con una portada preciosa. Y aunque muchos de los libros que ya os he mencionado podrían entrar porque la verdad es que hay algunos con portadas súper bonitas quitando este, que tiene una portada feísima, pero el resto tienen portadas bastante monas pero bueno, para este he metido The Christmas Murder Game, que si os interesa se acaba de publicar en español que no sé cómo lo han traducido, ¿vale? pero está publicado en español. Joder, ¿cómo se llama en español? No lo sé os pongo por aquí la portada en español y ya lo veis. El caso, que es... Ay, tiene una pegatina, la quiero quitar, pero no puedo me lo voy a cargar, ay, lo odio En fin, es que mirad, o sea, está tapando parte del título, me molesta mucho, quiero quitar la pegatina, odio que pongan pegatinas ¡Ah! The Christmas Murder Game Este libro trata sobre una muchacha que se llama Lily, que su madre murió en casa, en la casa familiar hace, creo que ponía en la sinosis 21 años o algo así, en plan, hace un montón de tiempo y ella pues no quiere saber nada de esa casa no quiere ir allí, porque es el sitio donde murió su madre, tiene sentido, ¿no? que no quiera ir ahí, pero de repente su tía la llama y le dice, oye, mira, que tienes que venir aquí a la mansión familiar, porque vamos a hacer una tradición familiar que, no sé qué tradición, si Lily no tenía ni puñita idea de que esta tradición existía pero bueno, que va a haber una especie de juego y quien gane este juego se va a llevar las escrituras de la casa y Lily dice, me da igual, es que no quiero tener nada que ver con esta casa, a mí, dejadme en paz y de repente la tía le dice, no, no, pero es que además, la persona que gane va a saber el secreto de quién mató a tu madre, a la madre de Lily entonces Lily dice, ay vaya, va a tener que ir al juego este que ha organizado mi tía qué mierda es esta entonces pues, o sea, aparece ahí en la mansión y su único interés es saber quién mató a su madre conocer él como este secreto o sea, por qué murió, no sé muy bien cuáles son las circunstancias, vale, pero enterarse de qué ocurrió, o sea, a ella no le interesa la casa, no le interesa el juego pero se une para saber lo que le pasó a su madre suena interesante, suena divertido también así, diferentito ay, tiene las esquinas dobladas madre mía, qué desastre de libro entre la pegatina y las esquinas me voy a quejar, ah, qué mal entonces, ese es el último libro navideño que tengo en el montón creo que son muchísimos libros pero yo creo que durante la semana de la maratón leeré casi todos y si me queda alguno así pendiente pues seguramente lo lea después de la maratón porque si no leo cualquiera de ellos creo que los puedo reagrupar perfectamente para que uno cumpla dos o tres retos porque al final es fácil como hacer así un cambio y decir, ah, pues este en plan, en vez de elegir un libro por cada reto pues elegir un libro que cumpla tres retos de golpe y ya está pero bueno, yo creo que por poder puedo leerlos todos durante la maratón vale, y una vez que hemos terminado ya con los libros navideños tengo pendientes otros libros aquí para leer durante el mes de diciembre que como ya os he dicho son libros a los que sé que no les voy a dar cinco estrellas o que por algún motivo sé que no van a entrar en estos vídeos de las mejores y las peores lecturas y así durante las últimas semanas de diciembre puedo leer estos libros sin tener la preocupación de madre mía es que tengo que grabar este vídeo pero y si entra alguno de estos libros que estoy leyendo y tal así que lo primero que me gustaría hacer en diciembre es una cosa súper random pero que de repente he dicho oye, pues me apetece un montón y es releer Amanecer la última parte de la saga Querepúsculo madre mía no me acordaba de que este libro era tan largo ¿cuántas páginas tiene? uf, ochocientas y pico madre mía bueno, es Amanecer se lee rápido el caso que el otro día estaba yo por Youtube y me llegó una notificación de que una persona había comentado en uno de los blogs que hice el año pasado releyendo la saga Crepúsculo entonces me dejaron un comentario en uno de esos vídeos y me metí a responder y tal y cuando lo vi dije uy, si yo hice vídeos releyendo Crepúsculo Luna Nueva y Eclipse pero no llegué a releer Amanecer entonces me quedaba uno entonces no creo que grabe blog de lectura porque no fueron unos blogs que triunfasen demasiado la verdad me apetece leerlo sin estar ahí con una cámara pero ya que empecé esa relectura de la saga Crepúsculo pues oye me apetece releer el último libro entonces como es una relectura sé que no le voy a dar cinco estrellas y igualmente a las relecturas no les doy nota porque les dejo la nota que le di originalmente entonces técnicamente tiene cinco estrellas porque cuando lo leí con 17 años pues le di cinco estrellas entonces eso es uno de los planes de lectura y teniendo en cuenta que es un libro bien tochito pues me va a llevar gran parte del mes de diciembre y luego otros libros que me gustaría leer durante el mes de diciembre son también relecturas exceptuando el último y es la saga de novelas gráficas de Saga estos son unos libros madre mía son chiquititos pero los diez juntos pesan un montón los voy a dejar voy a coger solamente el primero y ya está como representación de los diez el caso que son unas novelas gráficas que se han ido publicando pues a lo largo de unos cuantos años están escritas por Brian K. Baughan y Fiona Staples Fiona creo que es la dibujante y Brian el guionista me parece pero no me hagas mucho caso que a lo mejor es mentira el caso que hace un par de años de repente hicieron un parón o sea salieron hasta el noveno y de repente hicieron un parón de un montón de tiempo y ya finalmente el mes pasado en noviembre o en octubre ya no lo sé salió por fin el décimo y ya van a retomar esta historia entonces como ha pasado tanto tiempo antes de leer el décimo que lo tengo aquí el número diez pues antes de leerlo me apetece releerlos todos los anteriores son nueve libros pero son así cortitos y son novelas gráficas que realmente pues como en una hora te lees cada uno así que durante el mes de diciembre voy a estar releyendo estos nueve libros y leeré el décimo el décimo es nuevo en plan no lo he leído nunca entonces técnicamente tiene el potencial de que le pueda dar cinco estrellas o una aunque no creo teniendo en cuenta que el resto de la saga me ha encantado pero normalmente no meto continuaciones de sagas en este tipo de vídeos en plan si yo le di ya le di cinco estrellas al primero y cuando leí el primero pues entró en mi vídeo de las mejores lecturas del año entonces para no repetirme si le doy cinco estrellas también a continuaciones pues no lo meto en este tipo de vídeos si al primero le hubiese dado tres estrellas y de repente al quinto de la saga le doy cinco pues el quinto sí que lo meto en el vídeo porque sí que es novedad como mejor lectura no sé si me estoy explicando pero el caso es que aunque este libro le dé cinco estrellas no va a entrar a mis preferidos del año porque ya entraron los nueve anteriores entonces ya no tiene sentido así que no me preocupa leer estos libros durante el mes de diciembre y aparte de eso tengo unos cuantos libros más pero que no sé si los leeré o no al final durante el mes de diciembre uno de ellos es los hilos de moira que este es un libro que no estaba para nada en mi radar pero la editorial que lo ha publicado que a ver cómo se llama la editorial vale la editorial libros y literatura están haciendo una especie de concurso de reseñas y tal en el que pues tienes que comprarte uno de los libros de su catálogo y reseñarlo y cosas entonces me quise apuntar y les dije vale ¿dónde consigo el libro? y me dijeron tienes que ir a esta librería en concreto y cogí yo mis cosas me fui a la librería en concreto y les dije oye ¿tenéis el libro que me ha dicho la editorial que lo tenéis aquí que se llama los hilos de moira? y me han dicho no entonces pues chica yo intento participar en el concurso y si voy al sitio que me dicen y no tienen el libro pues yo no sé si lo voy a leer o no en plan la señora me dijo que lo va a pedir y que ya lo traerán pero no sé no me apetece tener que ir otra vez a Madrid específicamente a coger este libro entonces a lo mejor lo leo a lo mejor no entonces a lo mejor participo en el concurso y a lo mejor no ya se verá si me apetece ir o no es un libro de ciencia ficción que la verdad es que la sinopsis suena interesante trata sobre una aplicación es como un poco vago todo o sea en plan no sé cuál es la sinopsis concreta pero se supone que esta aplicación es como te permite ser quien tú quieras ¿qué quiere decir eso? no lo sé pero imagino que será una especie de crítica a la falsedad que hay en redes sociales pero exagerado al máximo imaginándose pues un mundo futurista en el que las redes sociales actuales estén mucho más desarrolladas y a lo mejor pues la gente viva literalmente dentro de las redes sociales no lo sé no tengo muy claro ¿vale? como de qué trata pero la verdad es que me llamó la atención ¿no? el tema este de las redes sociales de ser quien tú quieras ser en plan poder mentir al final a la gente y convertirte en otra persona no lo sé suena interesante pero ya veré si lo leo o no puede que sí puede que no y luego hay otro libro que yo quería leer que yo quería leer desde enero de este año que acabáis a reírse de mí porque yo no sé en cuántos tibias lo he metido y es que ya me da me da esta pereza meterlo porque digo es que sé que no lo voy a leer es que no me apetece leerlo o sea me apetece el concepto de decir lo he leído pero sentarme y leer este libro es como que no no me apetece mucho ahora mismo no sé el caso es Mujercitas os he hablado de él un millón de veces llevo diciendo que lo voy a leer no sé cuántos meses lo metí en el tibiar de noviembre creo que en el de octubre también en el de enero de este año también y todavía no lo he leído entonces chica pues mira no sé sé que diciembre es un mes perfecto para leerlo porque es un libro bastante navideño por lo que me habéis dicho bastantes personas pero no sé en plan tengo tantas cosas que leer durante este mes que no sé es que no me apetece el concepto de leerlo o sea me apetece decir he leído Mujercitas mira que bien pero me da mucha pereza entonces bueno no sé puede que lo lea puede que no y pues esos son todos los libros que quiero leer durante el mes de diciembre hay muchísimos entonces no creo que los lea todos ni de coña si habéis llegado hasta esta parte del vídeo dejadme el emoticono de un Santa Claus para que me entere yo que no llegase a final del vídeo y quienes no contadme en los comentarios si vais a participar en la maratón de lectura si tenéis muchas ganas o no yo la verdad es que estoy emocionadísima recordad que empezamos este mismo lunes el caso que me contéis si vais a participar en la maratón qué libros queréis leer y si no participáis en la maratón pues qué libros vais a leer en diciembre si vais a leer algo navideño o vais a seguir leyendo libros normales igual que todo el resto del año os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a mi cuenta de Ko-Fi y a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao 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 chao